Hola, mi nombre es Paula Andrea y soy estudiante de Atención a la Primera Infancia. Hola, yo soy Alejandro y estoy en el programa de Mercadeo y de Inglés. Mi nombre es Valentina Franco, estudio Recursos Humanos. La razón por la cual estoy estudiando en el CENSA es, primero, cercanía a mi hogar, segundo, economía en cuanto a la matrícula y tercero, los horarios tan flexibles. Yo escogí el CENSA por la flexibilidad que tienen en los horarios. Además, la metodología de los profesores son muy buenas. También tienen costos muy asequibles para las personas de cualquier estrato. Y porque tiene muchos beneficios para los estudiantes como servicios de psicología y clase de música. Mejor educación. Mejor calidad. Mejor CENSA.